Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Ronco? ¿Cómo le va? Muy bien, desapacible jornada afuera, pero aquí tan agradable que estamos de manga corta, sin ningún tipo de interveniente. ¿Estás en cruzal, Sabi? La décima primer Congreso Internacional del Fútbol, y voy a saludar a alguien que tuvo el agrado de no solo ver, sino que relatar dos hechos históricos, muchos otros, pero dos hechos de los cuales sanamente lo envidio. Primero el debut de Maradona, y después el gol de Maradona a los ingleses, y que hoy va a disertar aquí. Yo no quiero decir todos los años que llevan el periodismo, porque delata una parte mía también, pero bueno, José querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, Marco? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿te dije bien el debut de Maradona y el gol de Maradona a los ingleses? Sí, entre tantos otros, sí. Pero el de, a ver, el de los dos, a ninguna de las dos cosas la fui a buscar, obviamente. Es decir, el debut de Maradona fue algo impensado, un miércoles a la tarde, Juan Tadero y un argentino junior. Un partido más. En el 76. ¿Cómo? Un partido más, digo. No, para nosotros existía ese partido, para nosotros los cordobeses, y para mí en el Arizona que fuimos lo único que fuimos a tramitar ese partido, miércoles a la tarde. Y bueno, nos encontramos ahí con este pibe que no. Pero ya se hablaba, ya, de los famosos... Nosotros no, no, nosotros acá no. No lo tenían ni registrado. No, no, ni registrado. Tan es así que se nos pegó Jorge, que tiene la misma edad que tenía, pobre, pobre Jorge, ¿no? Sister Piller me refiero. Sí, claro. Se nos pegó para decir, éramos los únicos periodistas que estábamos ahí, incluso habíamos ido a buscar la acreditación al mediodía. O sea, ya van a ver cuando debute, ya van a ver el Diego, ya van a ver el Diego. Está bien. No, no, la verdad que no tenía más... No dimensionabas ni por el solo modo lo que... Pero nada, nosotros no teníamos ni idea. No teníamos ni idea. Lo único que... La referencia que tuvimos fue al mediodía cuando almorzamos, Jorge El Rengo con los directivos de Argentinos Junior. Que incluso no sabían si el técnico lo iba a poner. Che, ¿y cuándo empezás a tomar dimensión de esto? Digamos, más o menos en el tiempo. Sí, cuando empezó el Diego a jugar en Argentinos Junior, empezó a hacer goles. Y empezamos también, desde ese punto de vista, una relación muy linda, sobre todo con Jorge, pero también con él. Que se acentuó muchísimo después en su paso por boca, compartiendo giras. Una etapa, la verdad que hermosa, hermosa de Diego, ¿no? Después ya vinieron todas las otras cosas que nos alejaron a todos. Tengo que hablar del periodismo, pero es imposible no preguntarte del famoso gol del 86, ¿no? Y sí, es un gol que lo fuimos relatando y sorprendiendo, ¿no? Como dice Merlo, paso a paso, ¿no? Vos viste donde la agarró. Y bueno, y uno, y seguía, y otro, y seguía, y otro, y seguía. Y en la cancha fue tan emocionante como volver a verlo mil veces. Por televisión. Lo que pasa es que, claro, vos venís relatando al partido, y como te digo, te va sorprendiendo el hecho de lo que va haciendo, que no sabés lo que va haciendo. Porque amagaba, tiraba el pase y enganchaba para otro lado. Amagaba para afuera, se iba por adentro. Hasta que cuando llegó frente al arquero, hasta se cayó. Y lo miramos ahí, y uno, después de esto no. Y le alcanzó a meter la puntita del botín. Y claro, el grito fue después. Es decir, el grito de gol fue después de haberle hecho el gol y de haber dimensionado si hay en ese momento toda la jugada que fue. Bueno, pero es un gol que cada vez que lo ve, te mata, te mata. ¿Cómo era? ¿Marco o vos era el que venían a ser ingeniero, era? No, los dos, los dos. Marco vino a estudiar odontología. Ah, odontología era. Y dejó. Yo estudié hasta cuarto año en medicina y dejé. Ah, medicina, medicina. Y dejé. ¿Y en qué momento decís, che? Y cuando estaba en una etapa de la medicina que tenía que estudiar, y que tenía que trabajar sobre los pacientes. Pero también justo era una etapa donde yo empecé a relatar, empecé a andar bien, y entonces no podía. Es una carrera y una profesión donde tenía que estar. Sí, sí, claro. Tanto en una como en la otra. Claro. Empecé a ganar más o menos buena plata, y bueno, ahí fue un quiebre. Una decisión. Digo, si hubiera estudiado de abogacía, yo me hubiera recibido. Porque en tu casa la haces eso, pero medicina es otra cosa. ¿Y se te van a enojar todos los abogados? No, 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 no tienen por qué enojarse si ellos saben que es así. Ellos saben que es leer, leer, leer y meter chicana. Leer, leer, leer y chicanear. Leer, leer, leer y chicanear. Bueno, escúchame, contame esto. Pero, no sé, los maestros del periodismo, para vos, digo, ¿no? Es que los maestros del periodismo para mí fueron los maestros que hoy los chicos... A ver, yo soy un lego. En la época donde nosotros empezamos no existía en la escuela de periodismo, ciencia de información. No existía nada. Existía el autodidacta. Nosotros somos autodidacta. Y entonces, ¿de quién nos nutríamos? Y de la gente que teníamos al lado. Entonces yo, cuando a mí me preguntan, Che, ¿y a dónde estudiaste? No, yo estudié en la calle, en los hoteles. ¿Por qué? ¿Y quiénes fueron tus maestros? Y mi maestro fue Rubén Bravo, acá en Córdoba, cuando fue técnico de talleres. Adolfo Pedernera, cuando fue técnico de talleres. Ángel Labruna, cuando fue técnico de talleres. Basile, Neurobrizuela. Eso fue lo mismo, maestro. Que era con quien yo hablaba en esa época también, muy distinto ahora, Marco. Que se podía hablar con esa gente. Primero porque eran nocturnos, nocturnos. Segundo, que no había tantos medios. O sea que eran horas y horas de café y de charla. Y de aprender muchísimo. ¿Todavía te queda la espina de la famosa historia del hotel? ¿O ya no le das más bolillas? No, yo creo que fue brillante. Yo creo que fue brillante. Es más, yo creo que ahora... ¿Recuerdas que supe escribir que fuiste una adelantada? Pero por supuesto, es más, me tienen que pagar todo el copyright. Todo lo que están transmitiendo ahora de la televisión, me tienen que pagar el copyright. Aquellos que tienen en su casa montado un estudio de radio y con la televisión y transmiten de ahí, me tienen que pagar los derechos. Ahora yo digo, yo le voy a dar el Martín Fierro al relator de oro para aquellos que cuando se les corte cablevisión, tengan que escuchar por radio como me escuché yo. Entonces, el día que un tipo escuche por radio y relate un partido por radio, sin ver por televisión, le doy el Martín Fierro de oro. Colorado, bueno, la última. ¿Qué significa este rato acá, charlar con la gente, con todos aquellos que te vamos a escuchar? No, esto es un reconocimiento. Yo le agradezco muchísimo a Omar. Tuve un reconocimiento en el Consejo Deliberante, en la legislatura, 50 años en el periodismo. Me han significado ver ahora la película, ¿no? Porque cuando vos, y te pasa a vos, que estás en actividad, y vas pasando hechos, 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 y pasan, y los dejás. Pero cuando ya se cumple y te golpean, entras a ver la película de las cosas que has hecho. Entonces yo veo que desde relatar desde una casilla arriba, en Canal 12, el Baby Football, hasta poder haber relatado en el Nou Camp, en el Bernabéu, y haber relatado mundiales, han pasado un sinnúmero de cosas. Entonces por ahí yo siempre digo, ¿no? Por ahí el hecho no es cumplir años, sino es lo que vos le metiste adentro de esos años, ¿no? Y entonces estoy muy reconocido, muy reconocido a la gente, gracias, gracias, lo único que digo siempre, me han dado 10 veces más de lo que yo merezco, indudablemente. Gracias, Coronel. Chao, un abrazo, Marquín. Bueno, ahí estaba José Luis Marquini, que en un rato va a charlar y a contar su vivencia, su experiencia, sus 50 años en el periodismo deportivo. En un rato les prometo varias cositas más, ¿sí? Que tienen que ver con este Congreso del Fútbol, y que vamos a ir mostrando. Todos estamos atentos, gracias, muchas gracias.